Hola a todos, soy Álvaro de Maker Gal y en este vídeo os voy a enseñar cómo he construido una estructura para un cliente usando de base estas piezas que habéis podido ver en mi Twitter. Básicamente y para poneros un poco en antecedentes, un chico que se llama Matías me contactó porque necesitaba hacer una estructura para sacar fotografías, pero son unas fotografías un poco especiales. Él se dedica a hacer macrofotografía en museos de tal forma que coge un cuadro de un museo, hace un montón de fotografías de ese cuadro, esas fotografías se posprocesan y desde un navegador podemos ver por ejemplo el cuadro de Las Meninas en super alta definición capturando todos los detalles. Y para eso él necesitaba una estructura que tuviera un carro que pudiera subir y bajar la cámara y un carro que pudiera mover la cámara de derecha a izquierda y que pudiera fijarlos en un sitio para ir sacando las fotos. Un poco con la idea de un futuro poder llegar a motorizarlo y que la estructura hiciera las fotos de manera completamente automática. Así que nada, quédate que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, básicamente os lo hago así con una foto para que veáis un poco los cambios que hemos hecho Básicamente lo principal que hemos cambiado es la pieza aquí de la base Ya no es como la pieza original, sino que tiene un hueco por la parte superior Por la que desliza esta barra que veis aquí Y se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás, es decir, tiene holgura Y a mayores hemos añadido estas piezas que veis en las esquinas Que también la barra puede pasar a través con holgura Pero a estas le hemos añadido unos tornillos con palometas para poder fijar todas Aquí la barra simplemente pasa por ahí, no hay manera de fijarla Y en los extremos sí que podemos fijar la barra Para cuando tengamos el triángulo en la posición que queramos que podamos fijarlo completamente Y para poder jugar con todo el conjunto y modificar los triángulos Pues tendríamos que aflojar estos tornillos que tenemos aquí en las patas Y también los tornillos, estas palometas que tenemos por aquí O sea, tendríamos que aflojar todo y con eso podríamos jugar con todo el conjunto Y aparte, como veis, pues hemos añadido esta otra barra que hay aquí Que es un poco para unir las dos columnas y asegurarnos de que Toda la estructura, cuando el carro sube y baja, pues que no se mueve en la parte inferior Bueno, pues esto ha sido todo del montaje de esta estructura Que como algunos me habéis preguntado, pues es una estructura para hacer macrofotografía De cuadros en museos para un cliente que nos ha llamado Y bueno, espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda o alguna pregunta o lo que sea relacionada con la estructura O como la hemos montado, nos lo podéis dejar en los comentarios Y os dejamos el desmontaje de la estructura Que la tenemos que enviar mañana mismo Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!